Uno de los japoneses más importantes e icónicos del momento, que combina diferentes elementos que lo hacen ser una de las mejores opciones, así que este es el nuevo Nissan Z. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, una línea de verdad diferente, me atrevería a decir una línea retro y sobre todo nostálgica, de que es una silueta inspirada en el 240Z, el modelo en el que comenzó esta historia en los años 70, que para entonces era algo muy importante y sobresaliente en el mercado. Y por la parte de atrás también se han inspirado en otro modelo importante y sobre todo muy bonito, que fue el 300ZX. Así que como pueden ver agarró lo mejor del pasado para ponerlo hoy en la mesa y al menos a mí me encanta. Por fuera tendremos faros y calaveras con tecnología LED, capacidad de tener carrocería en doble tono, te encontramos una paleta de colores bastante amplia, Nissan nos ofrece tonalidades de negro a carbono, gris oxford, rojo merlot, gris volcánico, azul vibrante, amarillo leyenda y blanco lunar. Sus renes son de 19 pulgadas y las pinzas de freno van en color rojo. Otra cosa que me llamó bastante la atención es esta silueta lateral, que está inspirado en una katana. Como pueden ver esta caída aerodinámica, cupesosa, que realce totalmente el coche y por donde quiera que lo veas, sea bastante llamativo. Y bueno, creo que en general podemos concluir que esta propuesta de diseño sin duda alguna es de lo mejor que hemos visto. Al momento realmente es muy deportivo, aerodinámico y está pensado totalmente para los amantes de los coches, para los que valoran todas estas generaciones que ha vivido el Nissan Z y que al día de hoy tenemos esta línea de verdad increíble. Y enfocado a la velocidad. Hablemos ahora de los interiores, que por supuesto cuenta con una línea muy deportiva como ya era de esperarse. Encontramos un tablero TFT digital de 12.3 pulgadas, cuya vista sport fue desarrollada en conjunto con Tsukio Matsuda, piloto de fórmula Super GT500. Además encontramos un audio Bose con 8 bocinas, espejos abatibles eléctricamente, pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y por supuesto Android Auto, aire acondicionado automático y medidores análogos centrales, que son un elemento icónico de diseño desde la primera generación. En cuanto a tecnologías y seguridad encontramos lo último, tenemos las funciones de Nissan Intelligent Mobility, tecnologías de asistencia de conducción, entre las que destacan control de crucero inteligente, frenado inteligente de emergencia con detección de peatones, alerta de abandono de carril, alerta de tráfico cruzado, alerta inteligente de colisión frontal, sistema de cambio de intensidad de luz y alerta de punto ciego. Además de que encontraremos evidentemente 6 bolsas de aire y frenos ABS. Es momento de hablar del manejo y del motor, porque sí, ya lo pudimos manejar y qué locura. Encontraremos el motor V6 de 3.0 litros biturbo, con tracción trasera el cual genera 400 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque, 68 caballos y 80 libras más respecto a la generación pasada. Lo cual no está nada mal, obviamente encontramos tecnología, lo cual nos da un 0 a 100 en 4.5 segundos. Obviamente esta cifra puede cambiar dependiendo el entorno y su velocidad máxima será de 249 kilómetros. Está disponible con dos opciones de transmisión, una automática de 9 velocidades y otra manual, que es mi preferida, de 6 cambios. De verdad, una locura y para todos los que sabemos valorar una transmisión manual, es increíble la experiencia que te puede entregar. Además cuenta con un sistema de sincronización de revoluciones, lo cual añade mucha más diversión. Añade también la función de launch control, lo que se logra un arranque con mayor tracción, al tiempo que evita el deslizamiento de las llantas, brindando mayor control en el arranque. Y bueno, hablemos ahora de mi experiencia tras el volante, ya que sí lo pudimos manejar un ratito en pista y debo decir que fue una locura. La sensación es bastante explosiva, es un coche rápido, que sin duda alguna te da mucha seguridad y precisión. Es un deportivo, que combina dos elementos muy importantes como lo es el turbo lag, prácticamente no sufre de esto el nivel de precisión del turbo y entra el momento donde es necesario, lo hace de una manera correcta. Además de que el par máximo está disponible desde muy bajas revoluciones, por lo cual te da esta sensación mucho más explosiva. Eso sí, en diferentes situaciones sentí que la dirección se pone un poco más dura según la velocidad y el tacto es bueno, no igual el nivel de precisión del modelo anterior, porque ahora encontramos una dirección eléctrica y no hidráulica como en el 370Z. Pero bueno, en general es un nivel de manejo que cumple, digno de ser un Z que también tiene un toque nostálgico esta sensación tras al volante, y que sin duda alguna en su variante manual se disfruta muchísimo más con esta combinación de tracción trasera, le da un toque totalmente diferente. Y bien, finalmente pasemos con su precio y las conclusiones, que será de nada más y nada menos para ambas versiones, de $1.349.900 pesos mexicanos, que realmente por todas las características del mercado no está nada mal. Tendrá su competencia directa como ya era de imaginarse el Toyota Supra y de cierta forma el BMW Z4. Pero bueno, aquí lo importante es conocer tu opinión de todas las características que ya te conté, déjame aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te gustó, obviamente también tiene sus áreas de oportunidad, no es un coche perfecto, pero en su análisis completo ya les diré realmente si vale o no la pena. Este es de momento las primeras impresiones de su presentación aquí en México. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.